Hola, buenas gente, bienvenidos a un nuevo capítulo de Minecraft, bienvenidos de nuevo a The Eronove, The Eronove Mansion y estamos justo, justo, justo en el momento y en el sitio en el que lo dejamos, el capítulo anterior que si recordáis lo que estábamos intentando era subir hasta la zona, no puedo, subir hasta alguna zona en la que poder coger más, más parkour, más roca de parkour, que venía a ser básicamente pues la mierdita esta, como se llamara, uh, ahí hay un, la, un roca esta de bedrock, pero la verdad es que estoy bastante, 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 perdido en, epa, bastante perdido en cuanto a el tema este en cuestión y no sé cómo llegar, vamos a ver qué pone por aquí, you need the correct tools before you can break in here, ah ya, claro, ya sé que necesito, the correct tools, vale, y por aquí me imagino que no podré subir, oh, igual sí, igual sí, a ver, a ver, a ver, a ver, oh, un golem, vale, 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 en fin, el caso es el siguiente, voy a dormir para evitar males mayores, the small pyramid is where I got this shirt, ah, vale, eh, voy a, onda, mira, aquel día, aquel igual es fácil de llegar hasta él, ya que estoy, solo digo igual, eh, probablemente sea bastante más complicado de lo que pienso en un primer momento, vale, por aquí posiblemente sea, escucho un esqueleto, para llegar hasta allí, vale, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, oh, ¿qué tengo aquí? Ah, lingote de mierda, amigo, ah, pero creo que aquí, no, yo creo que aquí no, sube, sube, sube por aquí, sube por aquí, vale, y de aquí hay que correr aquí, vale, y ahora, por aquí quizás, uno, dos, tres, no, pero aquí no puedo hacer nada ahora, mierda, mierda, vale, eh, y desde aquí, ah, coño, si, tengo aquí uno, me había fijado antes, vale, por aquí, nada, 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 uff, mmm, y este sitio, en serio, quiero subir, en serio, eh, esto no lo puedo romper, ¿no?, con una espada, no, pues nada, se ve que, no ha sido tan sencillo, como yo pensaba, en fin, el caso es que voy a dormir, ahora sí que sí, y vamos a intentar entrar en la mansión ya, porque, uff, esto no me había fijado yo el otro día, vamos a dormir en nuestra camita, además, en nuestra camita de nuestra casa, y vamos a ver por aquí, por aquí, esta no es nuestra casa, ah, ¿por qué puedo comer tarta? Bueno, pero ahora mismo no tengo hambre, he comido pescado ahí arriba, vale, entramos aquí, dormimos, dormimos, he dicho, vale, y vamos a ver, tengo que dejar algo por aquí, vamos a dejarlo por aquí, dejo, vamos a ver cómo voy equipado, pipipipipi, vale, voy a dejar la túnica, dejo la carne podrida, dejo esto, lo palanca de momento lo voy a dejar, el parkour también, ya que dentro no creo que me haga falta, porque es para, aquí fuera, voy a dejar una espada, me llevo otra, voy a dejar, voy a llevarme todas las espadas, por si acaso, no sabemos cuándo vamos a volver, chuleta, tengo chuleta de cerdo cocinada, tengo pescado cocinado, el cuero lo puedo dejar también, tengo pan, el oro lo dejo, y me llevo esto, me llevo bien de comida, porque nunca sé cuándo voy a volver, el pollo igual lo dejo, vale, así, y no creo que me haga falta nada más de aquí, voy a llevarme, por si acaso, si eso, la madera, y me llevo esto, no, yo creo que sí, aunque podría hacer, vamos a ver, podría hacer con esto, esto, y con esto, esto, y ahora tengo un hacha, con el cual puedo cortar ya árboles, porque esto sí que me hace falta, ¡ah, no! Necesito un hacha de piedra o algo así, en serio, pero vamos a ver, o sea, un hacha de madera, implicaría poder hacer, o sea, coger esto, esto de jugar en supervivencia nunca me ha quedado muy claro, pero bueno, nada, a ver, el caso es que nos vamos para adentro, si podemos, vamos a ver, uuuh, vale, gait men, ooo, uuuh, oh, 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 you need a short to cut through this, vale, uno, dos, tres, if you can get the gate open, a little you made about the, vale, eh, 2, 2, 2, 3, yo creo que con la palanca, Caution You probably die if you fall Pero si hay Oh bien 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 Bueno vale No se que digo tanto bien Si realmente lo único que he conseguido ha sido Una chuleta Vale vale La verdad es que no se porque me he tirado He confiado bastante en que Hubiese algo abajo para poder subir luego A otro sitio porque ya he visto que no había escaleras Pero bueno lo importante es lo siguiente Yo creo que por aquí Dentro de la caja he dejado La Palanca Gate maintenance Si exactamente encima ya tiene el nombre Y no me acuerdo ahora mismo donde encontré la palanca Se que la encontré en el campo anterior Porque ya porque desde luego no he vuelto a tocar No he vuelto a tocar El mapa desde la otra vez De hecho hemos aparecido en el mismo sitio Si os acordáis Vale 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 Entonces Hemos abierto la puerta de mantenimiento Y entramos en lo que viene siendo La mansión Por aquí no podemos ir Así que Vale 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 O sea yo necesito ahora mismo Redstone Para reparar Esto Todo esto O sea Pero claro O sea Necesito redstone Para poder Reparar el mecanismo Y abrir la puerta Me imagino O sea que tengo que ir a preguntar A todos los habitantes Oh hey I thought you died I'm trying to find a way In the dam Okay It's broken If try everything But when it's smart enough To fix In the You finish game You will need to From his Workshop Vale Esto no dice nada De la redstone Vamos más Joder La verdad es que esto Lleva curro Lleva curro Vale Vale I miss you Yo también te sabe menos Good to see your walk We used to play around In a small pyramid Near the park I still think there is more Vale Maybe you should check it out What we What the Why is there Access on the Sun Vale Hay que ir A la pequeña Pirámide Del parque O eso me está diciendo Vale The mechanic The mechanic The mechanic house Here Igual Puede que haya Algo importante Pero creo que no Porque aquí ya estuve En la casa del mecánico Ya estuve Y ya hice todo lo que tenía que hacer Vale Someone has been Thrown In this room And could Tu 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 Ey Tu silencio Silencio Please Silencio Bueno pues vamos a ir primero Vamos a ir por partes Vamos a ir primero A la pirámide del parque A la pequeña pirámide del parque Que está allí Y No sé exactamente Que es lo que me pedían Decía que mirara A ver si había algo más Pero claro The mansion Looms Amusement In the distance Sí ya sé que Que la mansión Se ilumina en la distancia O algo así Vale Vamos a ver por aquí Vale La pequeña pirámide Aquí está La pequeña pirámide Vale Cago en su tía Vale 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 Mira alrededor de la sala, es la pirámide que debes estar dentro. ¿Cuál es una estructura como esta, que está muriendo bajo el sol? Te escuchas un grito, debes escapar de tu miedo... ¿El sol? Vale. Vaya tela. Vaya tela, vaya tela. Vale, pero aquí puedo subir hasta cierto punto, ¿no? Porque luego de aquí no puedo salir realmente. Pues creo que estoy atrapado en la pirámide. Hasta nuevo aviso. Tengo que entrar en alguna forma. Vale, eh... Si le doy a esto... Vale. El caso es... ¡Oh! Toma. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. ¿En serio? ¿Me dan un montón de flores? ¿Qué es? Todo esto... ¿Entra una pirámide para que me den un montón de flores? Bueno, será importante. Si me las dan, por algo será. A ver, subo por aquí... ¿En serio ya he aparecido en el mismo sitio? Vale. ¿Y esto entonces qué hace, tío? Esto no hace nada, absolutamente. Tendría que tener... Tendría que tener alguna forma de poner aquí un cargamento. Vale. A ver. Una... ¿Cómo se llama? Un... Una leche. Es que no puedo hacer nada. Tendría que tener una forma de poder poner ahí una vagoneta con TNT. Pero... Encuéntrate una vagoneta y TNT, ¿sabes? ¿Cuál es la pirámide? Tienes que estar dentro. ¿Qué estructura como esta está con el sol? Tienes que escuchar brome o probarlo. ¿Cómo escuchar los crímenes? Tienes que escuchar... Tienes que escoger... Tienes que escapar... O que la... Tienes que escapar... Los cacharros estos Los gritos que oigamos Serán pronto los nuestros Pero es que Claro, que cachondo Me dicen, escapa, sí, claro, escapa tú Porque Me habéis dejado encerrado ahora mismo Y no tengo ni puta idea de cómo salir Salvo muriendo Y te aseguro que no me hace ni puta gracia morir aquí abajo Dejando aquí, pues, todas las espaldas y todo Te lo aseguro Voy a pensar Voy a pensar Voy a pensar un poquito No está mal pensar Por aquí no hay nada, por aquí no hay nada Por aquí no hay nada Pi, 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 pi Vale Y en esta estancia No puedo quitar La redstone Evidentemente Me estoy volviendo un poquito loco Vale, margarita Diente de león Vale, tulipán, horquilla, amapola Pero es que no sé para qué narices Mando todo esto, en serio Me estoy poniendo nervioso Voy a ver si consigo Salir de aquí de alguna forma O ver qué puedo hacer Y volvemos Vale, 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 vale Ya decía yo Que para algo Tiene que haber tanto Tanta flor He estado mirando en internet Y resulta Vale, vale, vale Que locura ¿Qué es esto? Vale, he estado mirando en internet Y resulta que la única forma de hacer esto Era ¿Qué pasó? Oh, va bonita Vale, vale, vale Va bonita No 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 cae en la estancia No sé qué he hecho Simplemente pulsaba aquí Y se ha abierto Vale El caso es el siguiente Eh Se sigue escuchando mecanismos por ahí He estado mirando en internet Y he visto que aquí En otra versión Por aquí Aquí abajo Justo había un cartel Que ponía Only flowers No sé qué No sé cuál Cambie drop A través de esta ventana Entonces ya Se me ocurrió tirar la flor aquí abajo Y es cuando Ha aparecido esto El caso es Que yo Puedo bajar por aquí Puedo comer Me estaba dejando morir De hambre Porque no sabía Si iba a poder salir de este Horroroso sitio Vale Lo reconozco He sido débil A ver El caso es que Ahora qué cojones hago yo aquí abajo Bueno Pues se ve que nada Ahora por lo menos Tengo las vaguetas Pero Entonces con una vagoneta Probablemente Si la pongo aquí Y pulso el botón Oh Vale En casos que yo Me tendría que montar Encima la vagoneta Entiendo Me pongo aquí Me pongo aquí Le doy al botón Y ¡Nos vamos! Vale Perfecto 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 Me llevo las vagonetas Que ya que las tengo Son mías Oh vale Estupendo Tengo mis cosas Vale Vamos a ver un poco aquí La secuencia de Vale 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 Aquí hay un montón De De mecanismos Y me imagino Que en algún momento Tendré que Arreglar Este que está roto Joder Esto va a ser más complicado Que yo pensaba Vale Tenemos redstone Tenemos Frasco con experiencia Y tenemos más redstone ¿Es que el viejo hombre? ¿Qué? Oh mira Ahí hay un hombre Un hombre calabaza ¿Qué es el masivo Causión Que se ve algo 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 Joder Vaya tela El caso es el siguiente Yo aquí Probablemente Lo que tenga que hacer Sea Coger Redstone Y ponerla De alguna manera Vale A ver Oh Oh Me quemo Me quemo Uf Vale 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 Vamos No Yo he perdido Todo el asco ¿En serio? ¿No pierdo nada? No pierdo nada ¿Cómo que no pierdo nada? Oh Oh Esto no me lo esperaba yo Estoy jugando fácil ¿No? Estoy A ver ¿Opciones? Sí No es dificultad fácil No tengo ni idea De que ha pasado Vale 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 otra salida a ver a ver escucho unas vale, vale, vale esto así, esto así he salido a la superficie por fin he salido a la superficie no me lo creo no me lo creo, en serio no me lo creo os aseguro que cuando he visto lo de como salir de esa estancia no he mirado más de verdad, osea simplemente he mirado como salir de la primera estancia con lo de tirar las flores ahí y ya está todo demás ha sido propio de mi vale vale, 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 vamos a hacer una cosa vamos a poner aquí dentro pues quizás, comida hay un montón un montón pero un montón vamos a llevarnos la bedrock a aquí al, como se llama al farito este vale, para seguir haciendo el cacharro probablemente todos estos sitios tengamos que hacer diferentes cosas pero eso ya será más adelante hay había mucho que hacer yo creo o simplemente era una cosa así vistosa dentro de la pirámide pero no sé muy bien para qué me han hecho bajar no me he llevado nada vamos y redstone ah claro redstone que es la que necesito ah, vale, 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 vale con la red, la redstone es la que necesito para poder abrir creo la puerta de la mención o eso me decía o eso entendido yo eh antes voy a voy a probar ahora en cuanto suba aquí vamos a ver subimos por aquí vale, vale, vale y a ver ahora cogemos las cuatro de bedrock que tengo y dejamos uno aquí dejamos otra aquí dejamos otra aquí y dejamos otra aquí y ahora que hay que subir para arriba vale, pero de aquí de aquí aquí hay un paso de aquí aquí hay otro uuuh si bueno esto me imagino que lo podría haber hecho de todas formas oh vale, esto es lo que me decía que no iba a necesitar todas si era bueno pero aquí si voy a necesitar necesito otro apoyo para poder saltar hasta ahí de ahí ahí necesito por lo menos creo que dos más porque esto sí que no puedo saltarlo no, esto no entonces esto sí que voy a necesitar más bedrock para hacerlo pero eso ya será en futuros capítulos vamos a hacer una cosita opa saltamos esto saltamos esto caemos sin matarnos muy bien vamos rápidamente a la puerta a la puerta de la mansión vale, vamos allá que te cae el zombie vamos para allá uff por un momento he pensado de verdad que me moría en la pirámide que no iba a poder hacer absolutamente nada y que le iba a palmar ahí mismo pero bueno se ve que he tenido suerte de poder encontrar la solución sí, he tenido ahí cierta ayuda lo reconozco pero bueno que al fin y al cabo no no he bien aunado o sea simplemente la idea de ocurrirse de tirar unas flores por a través de la ventana nothing more la verdad es que era curioso y raro que me dieran flores así en una situación tal tan problemática no no sé yo muy bien si quería que me dedicase al la a la botanía o a o algo raro pero bueno a ver entramos en la puerta de mantenimiento bajamos hasta abajo y aquí es donde faltaba redstone de manera que si pulsamos esto 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 y esto ya la tenemos abierta y ahora de alguna forma se tendría que poder conectar bonita pregunta bonita cuestión ya como conectamos esto igual desde fuera ehh como solo ah vale ah claro ahora cerrando la puerta de mantenimiento hace el esto contrario no pues igual no solo igual eh curioso ahora si vale 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 tenía que pulsarlo a esto y ahora ya puedo entrar en la mansión o igual no o igual si por aquí ahora si the gate must have I'm lucky you found this entrance vale 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 Vamos a poner el disco del final del capitulo hoy he pensado que va a ser algo alegre y me ponen aquí la marcha funebre que susto me ha dado el golem Cállate 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 me estas poniendo nervioso tu quédate en tu sitio Bueno pues nada pues nada ya estamos dentro de la mansión y ya veremos Próximamente Que es lo que hay que hacer Tenemos aquí una fuente preciosa Y lo que no tenemos, o sea lo que también tenemos Es un cofre al que no podemos llegar Pero bueno, lo dicho, que volveremos El miércoles que viene con más De Eroneth Mansion y veremos Cuáles son las aventuras que nos depara El interior de la mansión Espero que os haya gustado el capítulo de hoy Y si haces así, dos pulgones hacia arriba Y suscribíos al canal de aquellos que no estéis suscritos Nos vemos mañana con Alguna misión secundaria De esto, ¿cómo se llama? De De sombras de Mordor, puesto que ya terminé Lo que venía siendo la serie O sea, el modo campaña Aquellos que habéis seguido la serie ya Visteis que luché contra Sauron Y que ya no nos queda Nada, mucho más por hacer, pero bueno Alguna misión paralela sí podremos hacer Misión secundaria, de manera que si os ha gustado Os pulgáis hacia arriba y suscribíos al canal Aquellos que no estéis suscritos, nos vemos mañana ¡Adiós! 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 ¡Adiós!